Vamos a revisar artículo por artículo todo el código penal y lo vamos a hacer llegar de manera escrita a la vicepresidencia para que se pueda revisar y modificarse si fuera necesario un artículo que fuera digamos en contra de los trabajadores. El vicepresidente del estado Álvaro García Linera y los presidentes de diputados y de senado Gabriela Montaño y José Alberto González respectivamente sostuvieron una reunión con el sector de los fabriles para una socialización del código del sistema penal. El sector analizará la norma y hará llegar las observaciones. Entretanto la asamblea continuará con la socialización con otros sectores. Estamos esta tarde a las 3 de la tarde con el transporte que es un sector que se va a reunir con nosotros, con la asamblea, es una convocatoria que ya viene de la pasada semana. El próximo jueves también vamos a tener una importante reunión con la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional que también es una reunión que viene de la semana pasada. Posteriormente el mismo jueves a la 1 de la tarde tenemos una reunión con sectores que representan a iglesias evangélicas. El pasado lunes el presidente Evo Morales informó que se tomará un año para la socialización de la normativa con los de diferentes sectores y se comprometió que si tras hacer el análisis se establece que algunos artículos afectan a algún sector social se va a modificar o perfeccionar la redacción. La asamblea tendrá lista la metodología de socialización hasta finales de mes. Seguramente ya una vez iniciada la nueva legislatura y conocido el procedimiento se empezará ya a tener las otras reuniones en las cuales se irán socializando los alcances del código y por supuesto recogiendo las inquietudes y de ser necesario, reitero, la posea de modificar, de mejorar la redacción del código.